flexiones vamos a hacer 30 repeticiones los voy a enseñar con rodillas o sin rodillas a la fuerza que tenga y al nivel pero lo que sí que es importante es la posición es decir manos siempre a la anchura de mis hombros y la muñeca siempre justo debajo del hombro ni adelante ni hacia atrás para que no me sufra el hombro entonces partiendo de esta posición pies totalmente estirados glúteos hacia adentro apretó abdomen bajo siempre codos cerrados el llevar los codos aquí es el mayor error y un gran riesgo de lesión para tu hombre entonces yo desde esta posición bajo codo cerrados y empujo importante al subir no hacer esto sino yo estoy aquí y subo como un bloque aprieto fuerte abdomen y glúteo si con rodillas es muy fácil lo hago sin rodillas exactamente igual glúteo para adentro aprieto abdomen codos cerrados y subo compacto vale no subo haciendo esto sino aquí subo 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 aquí sub ¡Gracias!